Ecuatorianas, ecuatorianos, perdonen que recién pude dirigirme a ustedes, estamos viernes 15 de octubre, me encuentro en la Ciudad de México y yo hoy día de madrugada, porque me invitaron a dar una conferencia en la Feria Internacional del Libro. Pero es necesario referirme a la espantosa entrevista que diera el presidente Guillermo Lazo día miércoles 13 de octubre, donde se dedicó a insultarme, a calumniarme al puro estilo de Lenín Moreno, sin duda ya la continuación del gobierno de Moreno. Los argumentos de los que no tienen argumentos, la infamia, la calumnia, la canallada. También insultó a otros orientes políticos, ni siquiera vamos a perder el tiempo, voy a perder el tiempo en contestar tanta bajeza. Lo importante, además respondió a las inquietudes del pueblo ecuatoriano del mundo entero. En primer lugar, ¿por qué hizo fideicomisos en el exterior? Ah, es que con su plata puede hacer lo que le da gana, pero entonces no pretende ser presidente de la República, porque como presidente de la República tiene que atraer inversión extranjera y le van a decir los inversionistas, pero si usted es el primero en sacar la plata del país, tiene que exigir a los ciudadanos para los impuestos, pero si usted es el primero que saca plata para evadir impuestos, para oscurecer las cosas. Y tiene que explicar lo que él eufemísticamente llama deshacer, cómo deshizo los fideicomisos. Traspasó las acciones, las regaló, las vendió. ¿Dónde están registradas esas transacciones? La realidad es que ha tenido siempre operaciones, y en prensos fiscales lo sabían, Pandora Paper ha dado las pruebas definitivas, con lo cual no podía ser candidato. Ha evadido impuestos, ha practicado el testaferrismo, poner su riqueza a nombre de terceras personas. Lo último que quisiera es meterme con la familia, pero dice que los beneficiarios de esos fideicomisos después de su muerte serán sus familiares. Pero presentó un proyecto para eliminar el impuesto a la herencia, eso es desometo, eso es moral. Y también ha cometido el delito de perjurio, porque lo reconoció en Televisión Nacional, que parte de su riqueza está fuera del país, cuando antes decían que tenía toda riqueza dentro del país, pueden ver en los videos. La situación es extremadamente grave, pero tiene el derecho al debido proceso, como todo ciudadano, que la Comisión Legislativa investigue. Pero una vez que se conozca la verdad, hay que actuar, ecuatorianos, el bien moral es lo más importante que tiene una sociedad. Necesitamos un gobierno con solvencia para superar la crisis, para superar la destrucción de estos últimos casi cinco años y retomar esa senda de progreso, de justicia, de bienestar, que asombraba al mundo, esa época que vivimos del 2007 al 2017. Todos debemos buscar la verdad, solamente la verdad nos hará libre. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre.